Quiero recordarles que estoy impartiendo esta formación simulando como si estuviéramos en una formación presencial, aunque estamos virtual obviamente, pero pues ustedes entenderán que prefiero hacerlo así, de esta manera, para facilitarle su proceso formativo, complementado con algunas gráficas, en fin, vamos a hablar ahora acerca de los elementos constitutivos de la música, o sea, de cómo está conformada la música, como la arquitectura de la música. Digamos que las músicas occidentales tienen varios componentes, pero fundamentalmente vamos a hablar de tres, primero, aunque ya lo mencioné, el ritmo musical. ¿Qué es eso del ritmo? Entonces, nos da una sensación como de fluidez, como de movimiento. Platón ya lo dijo que el ritmo era movimiento ordenado. Un musicólogo francés, Van Zandandie, pues emitió el concepto que ha sido aceptado y él dijo que el ritmo musical es orden y proporción, ¿dónde? En el tiempo y en el espacio. La música es un arte temporal. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la música es rítmico, todo. Hay personas que se confunden pensando que el ritmo solamente es cuando tocamos tambores. No, eso es ritmo percusivo. Pero cuando tocamos la guitarra, cuando cantamos, hacemos ritmo melódico. Y cuando tocamos nuestra guitarra, por ejemplo, yo tengo la guitarra, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer uno, ¿qué se me ocurre ahora? Estoy haciendo un acompañamiento, ¿no? En la guitarra con la mano derecha y estoy haciendo ritmo armónico, ¿sí? Por ejemplo, si cantamos una pieza conocida en México o en Latinoamérica, que todos hemos escuchado alguna vez. Ok, yo estoy cantando la bamba. Estoy haciendo una melodía, pero esa melodía lleva un ritmo, es decir, ritmo melódico. Entonces, todo lo que hagamos en música es rítmico. Como les he dicho, pues, la idea es que tengamos una formación integral. Integral que quiere decir que usted sea rítmico, melódico y armónico. Ya lo vamos a ver. Entonces, el ritmo es el primer elemento que se recomienda estudiar en la música. ¿Cómo? Pues, hay muchas formas, pero generalmente los grandes pedagogos del mundo nos han dicho, y yo también se los reitero, que, pues, con base de mi experiencia, que la forma de abordar el ritmo es con el movimiento corporal, ¿no? Entonces, obviamente, pues, habría que hacer ejercicios. Más adelante yo les puedo dar unas pautas, unas indicaciones, ¿no? De movimiento ordenado. Que usted tenga una formación del sentido rítmico, del pulso, de la división, ¿no? Del silencio de las figuras, ¿no? De cómo se representan, cómo se leen, cómo se escriben, etcétera. Entonces, muy importante que usted tenga bien claro el concepto del ritmo musical. Hablemos ahora de un segundo elemento que es la melodía. Este, probablemente, fue el segundo elemento que pudo haber aparecido. Bueno, la melodía, en síntesis, es como especie de una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Ya vimos los parámetros del sonido. En la música occidental, es decir, la música europea y la música, bueno, a nivel casi que mundial, universalmente, pues, internacional, quiero decir, y Latinoamérica, del Caribe, en Estados Unidos, en muchos países, la melodía se considera la reina, porque es lo que más sobresale, se destaca, ¿no? En una obra, en una pieza musical, la melodía. Entonces, vamos a hacer, ¿qué es la melodía? Voy a repetir, es una sucesión de sonidos, ¿no? Y silencios también, con diferentes alturas. Ya sabemos que las alturas son los sonidos altos, medios y bajos. Entonces, vamos a tomar una pieza musical. México es un país muy rico en melodías tradicionales. Y del país azteca, vamos a tomar un fragmento de una pieza muy conocida por todos. Lleva por título, Cielito lindo. Entonces, la forma de tocarlo, el género, ¿no? Entonces, si tocamos un vals, ¿no? Y cantamos todos, por ejemplo, Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, entonces acabo de interpretar muy brevemente un fragmento de Cielito lindo. Esto que yo acabo de cantar es la línea melódica, o sea, el diseño melódico de la pieza Cielito lindo. Les recuerdo que las melodías pueden ser vocales o instrumentales. Entonces, por ejemplo, en este curso vamos a darle más prioridad a cantar afinadamente con nuestra voz y a ejecutar la guitarra coordinadamente. Pues, yo entiendo que estamos en un nivel iniciación. Tenga paciencia, que esto es un proceso, pero seguramente si usted practica y sigue las indicaciones que le estamos impartiendo en este curso, usted va a llegar. Pues vaya a su nivel, a su propio ritmo de aprendizaje. Pero todos estos son conceptos básicos que usted debe saber. El tercer elemento básico en la música apareció por allá aproximadamente por el siglo XVI, XVII y se conoce como la armonía musical. Armonía. En síntesis, la armonía es una disciplina que se ocupa del enlace o encadenamiento de los acordes, de la construcción de los acordes. ¿Qué son los acordes? Los acordes son la materia prima de la armonía. Entonces, por ejemplo, cuando estamos cantando una pieza como Cielito Lindo, fíjense que yo estoy acá tocando el acorde de DO mayor, en este caso, pero lo podría hacer en RE mayor, en MI mayor, en SOL mayor, etc. Entonces, esto tiene una relación. Estos tres elementos se relacionan. Cuando yo canto Cielito Lindo, estoy haciendo la relación escala-acorde. Entonces, fíjense por acá. Ok, yo acabo de hacer una melodía instrumental, ¿no? Entonces, generalmente, miren, DO mayor, como si estuviera en tónica, ¿no? En primer grado. Aquí hice un cambio, o sea, un enlace, un encadenamiento, ¿no? Pasé a otro acorde. ¿Cuál es? En este caso hice un SOL con séptima menor, SOL 7. Entonces, la armonía musical, ¿sí? Se ocupa de eso, de el encadenamiento, enlace o construcción de los acordes. Estos son los acordes. ¿Por qué? Entonces, alguien podría cantar a capela, o sea, la melodía sin armonía. Por ejemplo, Ese lunar que tienes, Cielito Lindo, junto a la boca. Le van a decir, ah, muy bien, usted canta bien, ok. Pero le hace falta un acompañamiento, ritmo armónico. Para eso, justamente, es el estudio de la guitarra funcional tonal que estamos abordando. Entonces, en síntesis, digamos que estos son como los tres elementos más destacados en la música occidental. El ritmo, la melodía y la armonía. Ya más adelante los vamos a abordar, pues, un poco detenidamente.